Escríbeme una canción No busques una razón sin ser canalla ¿Qué se puede ser? El más rico del mundo Un principio, un mentirón ¿Qué se puede ser? Solo un borracho que hace tiempo Ha perdido la fe Me despierta el sol Otro día ya estoy muerto No me va mejor Pero yo nunca me quedo Me despierta el sol Y aquí sigo con lo opuesto Odio la verdad que me grita el espejo Me bajaba por mi balcón Y se me iban las pedras La luna que tanto me daba, que tanto me dio No busques una canción No busques una canción En mi alma al diablo Y ahora en la luna llena soy como los gatos ¿Qué se puede ser? El más rico del mundo Un principio, un mentirón ¿Qué se puede ser? Solo un borracho que hace tiempo Ha perdido la fe Me despierta el sol Otro día ya estoy muerto No me va mejor Pero yo nunca me quedo Me despierta el sol Y aquí sigo con lo opuesto Odio la verdad que me grita el espejo Y soñé que estabas a mi lado Y soñé que estabas junto a mí Y soñé que estabas a mi lado Y soñé que estabas junto a mí Y soñé que estabas junto a mí